Correcto, Katia. Katia, Katia, ¿cómo le va? Buenos días. Efectivamente, ahora que todos, por esto de la pandemia, hay muchas personas que de pronto necesitan un alimento, necesitan promocionarse, necesitan reinventarse. Una pregunta, ¿es necesario tener redes sociales de nuestros negocios, sean medianos, pequeños, grandes? ¿Qué tan importante, qué tan vital es tener redes sociales ahora mismo para poder darse a conocer? Es vital tener redes sociales hoy por hoy, es sumamente importante, pero claro, también dependerá en qué red social estoy. Y yo como consultora siempre recomendaré, y aprovechando la pregunta, que nosotros deberíamos primero tener una página web muy bien diseñada en la cual yo pueda ahí, que sea mi plataforma, mi negocio digital, en el cual yo tengo pleno control, poner ahí pues toda la información de mi portafolio de servicios, cuál es mi valor, a qué nicho de mercado me estoy enfocando. Y sobre esa página web, yo me apalanco en las diferentes redes sociales. Pues recordamos que tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, que ahora está teniendo cada vez más relevancia. Pero la pregunta también es que es importante tener, estar presencia en redes. Pero yo debo hacerme la siguiente pregunta. Mi nicho de mercado, las personas a las cuales yo les quiero llegar, les quiero atender con mis productos, con mis servicios, ¿en qué red social están? Entonces, para eso es importante, dentro de un análisis que se hace, analizar al cliente, analizar el mercado para ver en qué red social están ellos, para yo poder estar ahí presente. Correcto, Katia. Es decir, tú das, asistes, coordinas. ¿Puedes ayudar a alguna persona que en este momento está escuchando y le interesa tal vez tu asesoramiento? Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo tengo muchos amigos, pero no tengo una página web. Y tú hablas de un catálogo, etcétera. O sea, son detalles importantes que en el momento de que yo me dan un link o voy a una página, hay ciertas cosas básicas que no se pueden pasar por alto y que esto de pronto tú puedes coordinar, ayudar a estos emprendedores que se van a reinventar en este momento. Sí, claro que sí, Fulton. Y aprovechando tu pregunta y gracias por el espacio. Claro, dentro de katiaaman.com, que es mi página web, ahí van a poder encontrar mucha información gratuita para poder guiar a estos emprendedores. Espero para aquellas personas que necesiten ya asesorías o consultorías, ya un detalle donde yo les acompaño en este proceso de digitalización, que no es que sea difícil, pero tampoco es que sea rápido. También hay un proceso. Pues yo les acompaño y dentro de katiaaman.com, slash consultorías, pueden revisar toda la información de qué es lo que trabajamos con cada una de estas empresas que quieren dar este paso. Sobre todo, un paso sostenido y un crecimiento integral en el tiempo. Y por recordar que por el tema del confinamiento, muchos negocios sí se han puesto ahora muy, quieren estar muy digitales, pero esto va a vino para quedarse. El tema de la digitalización y cada negocio que no esté presente en los medios digitales, pues va a tener, diría yo, días contados. Correcto. Katia, a ver, katiaaman.com, así te buscamos, ¿no? Sí, katiaaman.com. Muy bien. Katia, a ver, hay gente que también es un poco reacia, un poco desconfiada, si cabe el término, a usar o a comprar o adquirir algún producto, ¿no? Se habla a veces que hay algunas situaciones en que se puede clonar, se puede hacer alguna página ahí media falsa y la gente pudiese en su momento caer en algún tipo de estafa. ¿Cómo tener, tú conoces algunos parámetros básicos para darle esa confianza a las personas de ese nicho que tal vez está ahí suelto y que no tienen todavía la seguridad, la confianza de comprar en línea? Tú has dado la respuesta ahí, mi querido Fulton. Cuando uno tiene miedo o tiene recelo a algo, es porque desconoce. ¿Cómo generamos esa confianza para que se mitigue ese miedo? Pues justamente capacitándonos. Justamente por un lado de, bueno, estamos hablando de las empresas que quieren digitalizarse, el objetivo es que comencemos a capacitarnos en cómo armar nuestro proceso de digitalización a través de la capacitación. Y aquí, permíteme, dentro de katiaaman.com, es la academia, pueden capacitarse a través de una suscripción, pueden acceder a más de 18 cursos. Dentro de eso está crear tu página web y muchas otras cosas más. Eso por un lado. Por otro, generar la confianza en todas las redes sociales y que esa confianza también se pueda plasmar en la página web. ¿A través de qué? De que tú abres un lenguaje muy enfocado a ese nicho de mercado y este es presente siempre. Si es que yo, por ejemplo, estoy buscando dentro de Santa Elena, que es la provincia en la que tenemos ahorita el placer de comunicarnos, hay mucha gente, muchos profesionales ahora que seguramente trabajaron o pueden prestar servicios, por ejemplo, para empresas de pesca, de acuacultura, estas personas pueden comenzar a crear su página web diciendo, bueno, yo tengo este portafolio de servicios, entonces ahora esto lo plasmo en la web y lo plasmo en las redes sociales, contando beneficios, ayudas de cómo mis servicios van a potenciar de pronto la mejor venta dentro de estas empresas a las cuales yo me enfoco. Mientras más contenido yo tenga, eso va a ser que dé confianza a mis clientes. Porque pongámonos un ejemplo, si yo me pongo a buscar una empresa, si esta empresa encuentra una página web que está moderna, que está actual con su portafolio actual, y aparte yo y todo el mundo dirá, pues yo efectivamente sí lo hago, me meto a la página web y enseguida me meto a las redes sociales de esa empresa. Y si esa empresa tiene sus redes sociales al día, pues me genera confianza. Pero si yo voy y veo una red social que el último posteo fue hace tres meses y de ahí no hay movimiento, lo mismo esa página web la veo descuidada o con el último reportaje de hace dos años, pues no genero esa confianza que justamente es la que estamos buscando para que la gente confíe, incluso por qué no ver la posibilidad de que compren a través de nuestra página web con una tienda online. Correcto. Katia, de pronto esto de la digitalización del marketing de la página web, de poner un catálogo de lo que yo venda, puede darse, se me ocurre, a una persona que tenga, por ejemplo, la habilidad en la gastronomía. O sea, alguien hace unos, esta persona o este grupo familiar, hablemos así, alguien puede hacer pastelería, dulces, otra persona puede hacer cositas saladas, unas tortillitas, de ahí unos bolones, el tema de domicilio. Es decir, esto puede, lo que estamos hablando y lo que tú te refieres ahora mismo no solamente es para las grandes empresas, para los grandes locales que quieren ahora hacer algo que no tuvieron o que lo descuidaron, como tú acabas de decirlo en el tema online, sino también puede ser a un grupo familiar, o sea, algo, una mediana empresa que quiera darse a conocer por este sistema. Efectivamente. Todo lo que acabas de decir aplica para los pequeñitos, aquellas personas que de pronto ya se quedaron sin trabajo, o aquella persona que sabe cocinar muy rico allá en la costa, hay mujeres maravillosas cocinando cosas deliciosas, la comida manavita es conocida a nivel de Ecuador, internacional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hablar, ya que mencionas el tema de la gastronomía, una mujer que sabe cocinar, cómo preparar, por ejemplo, un bolón? Bueno, esta información puede abrir un canal de YouTube, puede contar tips de cuáles son las mejores opciones o qué debería haber en el verde o para preparar un plato puntual. Toda esta información ayuda muchísimo a que esto se plasme en las redes sociales. La gente, antes de que tú vayas a una cosa, un error tan grave del de los negocios es que quieren entrar directamente a vender en las redes sociales. Cuando lo que yo tengo primero es que posicionarme como experto en el sector, y si yo quiero ser una experta gastronómica y dentro de la gastronomía yo puedo potenciar mi negocio que está botado o que ya ahora recién lo voy a poder abrir para vender estos platos riquísimos que yo hago y que la gente sepa cómo lo preparo, que hay mucha sanidad y todo, e incluso puedo pivotar a hacer otro infoproducto como vender o hacer cursos o enseñar a la gente cómo preparar comida manavita, por ejemplo. Entonces aquí también se les invita a que mucha gente hoy por hoy tenga un pensamiento disruptivo a propósito de la digitalización. Katia, es decir, tornar mi página interesante, ¿no? Que de una u otra forma dar a conocer o darme a conocer que yo hago unos bolones ricos, hago una ensaladita o unos dulces, algo. Entonces eso como que atrae, vende y mantiene al cliente. Por supuesto. Cuando yo le cuento, esto aquí es como contar historias. Las redes sociales le ayudan muchísimo y se aplica una técnica que se conoce mucho que es el history telling, donde yo voy contando cómo hago las cosas a través de una historia. Entonces, mira, yo estoy cuatro a la mañana, estoy aquí pelando los verdes, estoy aquí organizando, mire, este es mi espacio de trabajo sumamente limpio. Entonces la gente se conecta con eso. Entonces la gente dice, wow, qué interesante. Entonces, y aquí algún aporte adicional que quiero hacer, que también les asesoramos a los negocios, si alguien tiene un negocio físico, ya sea un restaurante, ferreterías, todo lo que tenga que ver con negocios físicos, incluso con oficinas para servicios, se puede crear algo dentro de Google que se llama la ficha de negocios, que es donde tú, la gente, te puede buscar y georreferenciar en el Google Maps para que puedas acceder. Y si ahí también comienzas a postear ese contenido, te ayuda. Entonces, tener todos estos testimonios en las redes sociales, pero que las redes sociales sean solo para que tú apalanques y lleves tráfico a tu web. Y en la web tú puedas capturar la información de aquellos prospectos, comiences a generar una base de datos que es el principal activo que tiene hoy por los negocios para que luego después puedas comenzar a hablarles, ya sea por WhatsApp o por campañas de email marketing, en el cual tú vas a poder ofrecer después todo tu portafolio de servicios o productos. Correcto, qué claro. Es decir, Katia Amán da su servicio y lo pone a consideración de las medianas, pequeñas o grandes empresas. Enhorabuena. Katia, y me imagino que ya contactándose contigo, por ejemplo, se me viene a la mente, ahora mismo que no solo Ecuador, no solamente la costa y sierra, el mundo entero está en una recesión económica, está en una situación justamente por no haber salido a trabajar, por no haber salido a generar. El tema de los precios nos parece que tienen que ser accesibles, tienen que ser muy accesibles. Esto también va de la mano porque yo abro una página web y yo veo, eso me ocurre, volvemos otra vez a la gastronomía, veo un ceviche de camarón y si lo ponen el ceviche de camarón a 15, 20 dólares, no lo voy a comprar por más bonita que sea la página, por mucho que prepare muy bien ese cocinero. O sea, eso tiene que ir a la par con la realidad. Por supuesto, de hecho por eso dentro de las consultorías para diseñar las estrategias de negocio y marketing digital, una de las fases es el análisis de la competencia. Es importante hacer ese análisis, identificar cuáles son los precios. Si yo voy a vender ceviches de camarón, ver la competencia que tengo, a cómo está vendiendo, cuál es el valor, cuál es mi diferenciador, hay ese diferenciador que la gente la va a percibir y que tiene el capital para pagarlo, pues todo esto se revisa y como tú bien mencionas, si yo por más que ponga toda una estrategia muy bonita, pero la estrategia de precios no cuadra con la realidad, pues tampoco va a funcionar y no van a ser culpa de las estrategias de marketing o de negocio, sino porque el pricing, por ejemplo, en este caso estuvo mal planteado. Muy bien, vamos a poner a consideración una vez más, Katia, no sé si sea prudente dar algún contacto telefónico o en las redes, cómo te encuentran otra vez para poder acercarte, acercarte a ti. De seguro ya hablamos, por ejemplo, de un diseño, de un video, es decir, un seguimiento, un acompañamiento de todo lo que una persona tiene la intención, tiene tal vez una cantidad modesta, pero no sabe cómo crear una página web, no sabe qué va primero. Tú has dicho también, por ejemplo, las historias, los testimonios, las vivencias. Esto atrae mucho, como que humaniza un poco el tema tecnológico, la confianza, la credibilidad. Son parámetros que hay que seguir. Tú también has dicho el banco de clientes que tienen que seguir para darle luego un compartir con alguna información. Es decir, hay mucho por hablar, pero si alguien ya quiere directamente contactarse contigo, ¿cómo te encuentran? Por favor, Katia. Gracias, Fulton. Todo un placer compartir con tu audiencia. Bueno, dentro de mi web, katiaaman.com, deletreo K-A-T-Y-A-M-A-N, katiaaman.com. Si alguna persona desea en serio una asesoría, bueno, y todas las personas que están oyendo, les puedo ofrecer una asesoría gratuita, sin costo, para guiarles un poco cuál sería el panorama. Pueden también contactarme a mi número celular, 0987-968-317. 0987-968-317. Pero en la página web van a encontrar toda la información también que tenemos. Y otra cosa que tú has mencionado y no quisiera irme sin comentarles. Entonces, una página web les puede constar desde 0 dólares hasta 500 mil, 3 mil, miles de dólares. Dependerá de lo que tú quieras hacer. Por eso es importante dentro de los análisis que hacemos, bueno, ¿qué recursos tienes? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes dinero? Entonces, se hace un análisis. Bueno, ¿sabes qué, Katia? No tengo dinero, pero tengo tiempo. Bueno, entonces, capacítate. Para eso está la academia, katiaaman.com. Es la academia. Tú ves, por 10 dólares puedes acceder a más de 18 cursos. Ahí tienes cómo crear tu página web, cómo crear campañas en Facebook, cómo crear tu ficha de negocios, cómo validar la idea de mercado. Echen un vistazo en realidad. Es una opción muy válida para aquellas personas que de pronto la liquidez es complicado ahora. Pero hay otras empresas que dicen, Katia, yo no tengo tiempo, ya tengo este presupuesto y quiero lanzarme ya con mis clientes. Quiero darme a conocer con este producto o servicio. Bueno, entonces entro yo, acompaño. Tiene un costo mucho más alto, obviamente. Y se puede desarrollar páginas web, hacer las campañas. Pero esto implica que incluso se hagan inversiones en plataformas como en Facebook, como en Google, para darse a conocer de manera mucho más rápida. Entonces, siempre yo asesoro para que, viendo el escenario, la situación actual de la empresa o del negocio, yo le pueda decir, mira, creo que tu camino es este o aquello. Dependerá del diagnóstico que se le haga a esa empresa. Correcto. Amigos, estamos conversando ya en la parte final. Qué interesante, ¿no? Porque ahora muchas personas están optando por el tema mismo de la bioseguridad, de la pandemia. Están optando por ofrecer sus servicios a los amigos, a los familiares. Pero también se busca si tienes una buena sazón, tienes un buen emprendimiento, o ya estabas con un negocio estable, pero no quieres perder a tus clientes. Bueno, todas estas dudas, parámetros, preguntas, ya en el área, en la era digital, por favor, comunicarse con una experta en lo que es el marketing digital, en redes sociales, para que estés al día, para que no te olviden, para que puedas conquistar nuevos nichos de mercado y que tu negocio prospere. Que se mantenga hasta que en su momento, pues, toda esta pesadilla mundial termine. Comunicarse con KatiaAman.com. KatiaAman.com es su página web. Ha dicho algo interesante. Hay algunos cursos también con un precio, me parece muy módico, 10 dólares. Tú puedes tener acceso también a algunos cursos y maneras como estar en el marketing digital. O, de pronto, tienes la intención de un poquito más de inversión, algo más ya concreto directamente con ella, puedes hacerlo al 09-87-96-83-17. Katia, en tu despedida, por favor, a los oyentes de Radio Amor. Muchísimas gracias, Fulton. Realmente un placer compartir contigo, con toda la gente linda de Santa Elena y sus alrededores. Decirles de manera personal que busquen esta forma, esta crisis como una oportunidad para crecer, para reinventarse, para pensar de manera diferente, no tenerle miedo a la tecnología, capacitarse. Sí se puede, se puede crecer. En esta, que mucha gente dice, hambruna, sí se puede hacer. Hay que tener fe, hay que tener constancia, perseverancia, y seguro que todos unidos vamos a poder salir adelante. Gracias, Fulton, por la oportunidad. Correcto. Qué gusto, qué placer, mis amigos. Llevando Esperanza, no solamente con palabras, con noticias, con guías, hablando con la fuente, conversando con las autoridades. Radio Amor también ahora celebra lo digital. Si usted tiene la posibilidad de comunicarse con Katia Man a la orden, por favor, recuerden, katiaman.com está en su página, katiaman.com, o tal vez 0987 96 83 17. Hay que reinventarse, hay que actualizarse. Vamos a la pausa, don Jaro. Gracias.